La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3 y 5 al 16. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesdá en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Pero aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos cada día más comprometidos en este tiempo de cuaresma y de cuarentena social a apoyarte y a llenar tu vida de fe y esperanza. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio es un texto hermoso que nos sigue mostrando la decisión de Jesús de sanarnos, de curarnos. Su opción por los pobres, por los débiles, por los necesitados. Para Jesús no hay tiempo ni horario. Para Jesús cualquier día y cualquier momento es perfecto para recibir nuestro arrepentimiento, para curarnos, para ayudarnos. Lastimosamente, los fariseos y las autoridades judías eran muy estrictos en este aspecto. ¿Y en cuántas ocasiones de nuestra vida somos estrictos? Hay que hacer esto tal día, si no, no se hace. Yo voy a misa solo los domingos. Del resto, no hay necesidad de ir. Yo me confieso solo una vez al año. Yo comulgo cuando sienta la necesidad. Hermano, Jesús te busca y necesita de ti cada día. ¿Qué haces tú? Poniéndole un horario al Señor. Toma tu camilla y anda. Es la palabra de Jesús. También nos quiere enseñar el texto. Que esto no es cuestión de bañarme con agua bendita. Que esto no es cuestión de que si el agua viene de Lourdes o de algún sitio es mágica, es especial. No, el Señor nos dice que los milagros, la sanación, su relación con Él no es algo mágico. Es cuestión de fe. Y la fe es conocerle, es seguirle, es escucharle. Porque su palabra transforma y toca verdaderamente la vida. Hoy Jesús también nos dice algo importante. Toma tu camilla y anda. La camilla sostuvo durante mucho tiempo a ese enfermo. Y tal vez la camilla representaba el signo de estar enfermo. Pero es que los problemas y dificultades no están para cargarnos a nosotros, sino nosotros cargarlos a ellos y en muchas ocasiones descargarlos. ¿Qué te está pidiendo Jesús a ti hoy? Cuando tú tienes la oportunidad de acercarte más a Él en este tiempo de cuaresma. Planifica tu día, ama, sé feliz, disfruta tu familia. Y recuerda, hoy más unidos que nunca. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.